Dice que se acaba pero nadie se cansa Vamos a ver como sale, suéltala Si, el radio está vivo aquí, si Esto es 8 puntos plan Si Esto dice así Algo para los fantasiosos Eso sí, la gente que no vive la realidad Eso sí, la gente que no vive la realidad Eso que sueñan y sueñan Suéltala, ¿qué pasó? ¿qué pasó? DJ Prax ¿Qué pasó? ¿se acabó en la música? ¿A qué se duele? ¿Qué fue? Oh compadre ¿Qué daño? Se acabó el evento compadre Será para la próxima, gracias Sí, estuvo presente acá, esperando Eso fue todo por hoy Voy a hacer un freestyle en las calles Voy a hacer un freestyle en las calles Con toda esa gente rap Sí, mira aquí me vienen a pagar aquí el sonido Yo aquí por la hueva yo no he venido Soy de 8 puntos plan Represento aquí a Chorrillos Aquí yo no estoy parado en el escenario por la hueva Mi gente aquí lo hace así Lo hacemos en la serie, esto es real Aquí para fundamentar ha llegado 8 puntos plan de los centros a Chorrillos Represento yo en el movimiento Aquí lo hago con talento Represento suena como suena Este es para irnos ya Sí Para irnos 8 puntos plan en la casa En la casa Sí No nos cansamos de hacer rap Esto va en la sangre Esto lo llevamos el corazón Fundamentando Comparca Zureña Con conciencia Mira Y dice así Y dice así Ilusión Pensamiento errado que los lleva la imaginación Crean su propio mundo donde todo es ficción No se dan cuenta que es el camino que los lleva la equivocación Llegan los sin escuela con integridad Llevándote en cada mensaje la verdad Cuantos en cis, mintiéndose a sí mismo Con muchos temas llenos de cinismo Con su falso espejismo olvidaron la humildad Que los aparta de la pura realidad Aquí les hablo Aquellos ilusionistas Con pensamientos egoístas Viven alucinados Por tener su propio estudio Un par de discos Sus propias pistas Viven faltos días de su vida Está casi perdida Sin causa Sin familia Viven en todos lados Y no saben dónde están parados Nunca estarán retratados Terminarán finados Por culpa de drogas, alcohol O la puta avaricia Que se apodera de su vida Esos quedarán apartados Por andar con los ojos ventados Tirantados al azar No saben cuándo comenzará a ser real Cuando llegará El día de su muerte O tal vez su muerte Mientras su mente se está apagando Por aquel espacio No están pensando Están imaginando Gente que le gusta soñar Gente que le gusta imaginar Gente que le gusta soñar Se desplazan su mente Y empiezan a volar Gente que le gusta soñar Gente que le gusta imaginar Gente que le gusta soñar Vuelve a sueñar Que vas a despertar Párale allí Párale allí Mi caso no hago rap Estamos haciendo cortitos Somos tres Hemos hecho Hago rap Suéltame esa que represento a Chorrillos Porque yo soy chorrillano Al cien por ciento Nací acá La maternidad Ahí nací Estaba como un hospital Pero llegué ahí Nací y represento a Chorrillos A Chorrillos Orgulloso de ser chorrillano Poquito Eso va a dar caír la palma Gracias Gracias